Continuamos con su programa, Punto sobre la Mesa. Señores, y bueno, hablaba del discurso del Presidente de la República, que también en el discurso habló del control, oye señores, del control, y cómo la violencia y la inseguridad ciudadana ha tenido una baja es decir, un descenso que ha tenido la inseguridad y la violencia en el país. Entonces, lo que uno ve a diario, lo que uno ve a diario, no se corresponde con lo que dijo el Presidente en su rendición de cuenta. Porque como dije ahorita, que rendición de cuenta, vuelvo y repito, es lo que usted gasta en ejecución. El Presidente dijo que ha descendido la inseguridad y la violencia, pero no dio detalle, prácticamente. Dio detalle, pero no me convence, ni convence a la ciudadanía. No me convence, ni convence a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque lo que uno ve a diario es otra cosa. Lo que uno ve a diario es otra cosa. Y el Presidente de la República, que acababa de decir eso, en 72 horas sucedieron dos hechos bochornosos en el país, principalmente aquí en el Distrito Nacional y en la provincia, no, no, en la provincia de Santo Domingo. No, en la provincia de Santo Domingo. Sucedieron dos hechos bochornosos. Y fue el caso de la joven Paola Santana, que trabajaba en una empresa de Zona Franca y fue asesinada. Y por ese hecho están siendo procesados Joaquín Hidalgo y Álex Elvi Cruz. Están siendo procesados por ese hecho. Bueno, las autoridades que hagan su trabajo, que hagan su trabajo, que caiga quien tiene que caer, que no busquen chivos expiatorios, como estamos acostumbrados a ver a la Policía Nacional. Porque yo veo en los medios de comunicación que la familia de unos de los implicados se ven muy preocupados y dicen con mucha propiedad que su hijo no es capaz de hacer eso. Pero lo están investigando. Yo no puedo decir que él, tampoco puedo decir que no es él. Porque familia es familia. Yo no sé hasta dónde. Su familia cree y dice que su hijo, que es uno de los implicados, no es capaz de hacer eso. Porque estoy escuchando según informaciones que yo he obtenido de que ahí no son todo lo que son ni son todo lo que están, como se dice popularmente. Ya la empresa fue sancionada. La empresa fue sancionada. No sé si la razón de que fuese sancionada me parece, si no estoy equivocado, fue que las autoridades policiales le exigieron exigieron presentación de las cámaras para ello poder ver qué sucedió en ese momento para ello hacer sus investigaciones. Pero que entonces los ejecutivos de la empresa, dicen que las cámaras estaban dañadas, tenían de perfecto, tenían problemas. Entonces, imagínense ustedes, imagínense ustedes, yo creo que ese cuento es más corto o es más largo. Ese cuento es más corto o es más largo. Porque no, bueno, a mí no me cabe en la cabeza. Puede ser verdad, puede ser verdad, pero a mí no me cabe en la cabeza de que una empresa de esa magnitud no va a tener una cámara adecuada ni va a tener cámara funcionando. cuando aquí hasta lo colmado, cualquier colmadito tiene su cámara. Entonces, eso trae su picacia, eso trae su picacia que que los ejecutivos de esa empresa digan que la cámara en ese momento no estaba funcionando. Hay que ver, eso a la policía se la pone más difícil, se la pone más difícil porque cuando hay evidencia de cualquier de cualquier acto que cualquier individuo haga y queda captado en cámara, ya la policía ahí no tiene que investigar mucho porque ya la policía vio todo. Pero si la policía no ve nada, si lo si los cuerpos investigativos de la policía no ve nada, no observa nada, no vio nada, la pesquisa se le hace más difícil, la investigación se le hace más difícil. Entonces, como se dice popularmente a la policía, a la policía se la están poniendo difícil en la empresa. También, rápidamente, fue asesinado el teniente Fernando Berigüete que terminaba terminaba de participar en el desfile del 27 de febrero y fue asesinado. Dejó tres hijos huérfanos. Eso es parte también de la inseguridad ciudadana y de la violencia que se está viviendo. Entonces, esos dos actos sucedieron 72 horas después que el presidente dijo que ya la criminalidad, la violencia y la inseguridad estaba controlada en el país. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de su programa Puntos sobre la Mesa. Será hasta el próximo viernes cuando estaremos en una edición similar. Pasen todos y todas muy buenas noches. Puntos sobre la Mesa. Puntos sobre la Mesa.